La Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Vigiano Austria, aseguró que las mujeres aportan cerca de 60 mil millones de pesos a este país producto de su trabajo diario. A través de sus redes sociales, la política hidalguense sostuvo que la ausencia de las mujeres colapsaría la economía, la política, la industria, entre otros sectores productivos. Al dar a conocer su decisión de sumarse al movimiento Un Día Sin Nosotras en protesta por la violencia en contra de las mujeres, Vigiano Austria sostuvo que este gran movimiento debe servir para reflexionar lo mucho que las mujeres aportan a la construcción de México. No solo somos la mitad de la población, sino el motor que mueve a nuestra sociedad, añadió. Además, la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Vigiano Austria, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, en Hidalgo, con quienes intercambió opiniones y puntos de vista sobre la situación, retos y desafíos de la industria en la entidad. A invitación de los socios industriales de la vivienda, encabezados por el contador público Alfredo León Martínez, la política hidalguense asistió al encuentro en el que se analizó el tema de la vivienda como motor de la economía, así como el panorama actual del sector en el estado, la problemática y sus soluciones. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.